Hola espectadores, sean bienvenidos a este video, como saben, Unicron está cada vez más cerca Shadow Freddy, vuelta al ruedo Pero ya en serio, estamos a nada del estreno de Transformers Rise of the Beast Y por eso es hora de recordar lo que fue el inicio de esta historia Y no, no me refiero a Transformers 1 a 5, esa saga está más que cancelada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy hablando de Bumblebee del 2018 Película que parece Revival, que es una precuela, pero es un reboot Sin nada más que decir, que comienza el resumen La música puede ayudarte a expresar tus sentimientos, inténtalo La historia comienza en el planeta Cybertron, donde se desata la guerra entre Autobots y Decepticons Y podemos ver a personajes clásicos como Ratchet, Arcee, Cliffjumper y Wheeljack ¿Sabes qué sería muy cagado? Que en un caso muy hipotético, terminemos en un planeta donde tengamos que disfrazarnos de vehículos Y que mi cara cambie drásticamente Y que tenga que usar lentes Y que tenga unos labios muy pronunciados Pero como dije, es un caso muy hipotético Que nunca va a pasar Vemos que los Autobots van perdiendo Hasta que llega el legendario líder Optimus Prime El cual pregunta, ¿Dónde está B-127? ¿Quién sería nuestro amigo amarillo? El cual llega con una muy buena actitud Pero la situación empeora cuando llegan Soundwave, Starscream y Shockwave Ya valió madres Por lo que los Autobots corren a unas cápsulas de escape Prime ordena a los Autobots retirarse al espacio Para que se encuentren con el resto del ejército Si quieren sobrevivir Pero B-127 no está de acuerdo con la idea de abandonar su hogar ¿Pero qué coño está haciendo? A lo que Optimus dice Mira niño, necesito que vayas al planeta Tierra Y que prepares un refugio para nosotros ¿Solo eso? Sí, ¿por qué? Es solo que... ¿No se supone que la chispa suprema está en ese planeta? Ya sabes, ese cubo gigante que lanzamos al espacio Mira niño, eso es un rebuco Ya no vamos a hacer eso B-127 acepta la misión Sin embargo, los Seekers destruyen el puerto Es hora de hacer kills B-127 logra escapar Mientras que Prime se queda para enfrentar a los Decepticons No creo que sea buena idea que Optimus se enfrenta a los Decepticons en solo Es una muerte segura Un momento ¿No debería ya estar en la Tierra desde un principio Peleando en la Segunda Guerra Mundial? ¡Cállate y púchale play! Ahora estamos en la Tierra En el año 1987 Donde vemos a unos agentes del Sector 7 Entrenando en el bosque Dirigidos por John Cena Bueno, el agente Burns Y todo era risas y bromas hasta que Impacto Meteorito Que en realidad era la cápsula de B-127 ¡Vienen de futuro, eh! Los agentes se espantan Y nuestro amigo Amarillo también Escanea un Jeep Y escapa Y es aquí donde comienza La persecución Soy un autobot ¡Bush! ¡Córrele, gorbo! ¡Córrele, gorbo! ¡Córrele, gorbo! El autobot se ve acorralado Trata de escapar a una mina Pero Burns lo atropella Vales pa' pura chingada B-127 trata de calmar las cosas Hablando con los mismos que le lanzaron un arpón Lo cual logra Ese soy yo Bob Esponja Pantalones Valientes Pero la tregua no dura nada Ya que la fuerza aérea llega Supuestamente Pero el Minion Robótico se da cuenta Que ese avión No es nada más Y nada menos Que un Decepticon ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Bum! 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 ¿Starscream? ¿Qué? ¿Cómo que Starscream? Eh... ¿Tú no eres Starscream? ¡No! ¡Yo soy Blitzwing! ¿Por qué todo me confundo con Starscream? Porque te ves igual a E Los chingadasos continúan entre Blitzwing y B-127 Hasta que terminan en lo alto de la montaña Blitzwing lo interroga sobre ¿Dónde están los otros autobots? Pero B-127 dice No voy a hablar ni cagando Así que el Starscream de descuento Dice Las palabras tienen poder Y entonces Nuestro prota Ha perdido su voz Y Blitzwing ya estaba por matarlo Pero no todo es victoria B-127 ha quedado muy mal herido Mientras él se retira de la zona Vemos que el agente Burns sigue vivo Viendo con mucha ira al autobot Voy a destruir a ese imbécil B-127 llega a un lago Pero está muy débil Resulta que la batalla ha afectado su base de memoria Escanea un bochito amarillo Y se apaga ¡Skermit son! Tranquilos Él va a estar bien Y ahora pasamos con una chica llamada Charlie Watson Que vive en San Francisco Es mecánica Y clavadora de nivel olímpica La cual no está muy animada Que digamos Todo por el fallecimiento de su padre Y vemos como no tiene la mejor relación con su familia Sobre todo con el novio de su mamá Ella chambea en un puesto de comida De parque de diversiones Chamba la cual Tampoco le sale bien que digamos Por otro lado conocemos a Memo Quien también chambea allá Y es vecino de Charlie Quien es su crush Pero ella no le hace caso Después de un día de chamba horrible Charlie va al taller del tío Hank A recolectar partes para reparar un carro Pero en el proceso termina encontrando Un bochito amarillo Charlie entra toda fascinada Ya que ella quería un carro Así que trata de encenderlo Pero al hacerlo se envía una señal al espacio Mientras que en Saturno Encontramos a Shadder y Dropkick Dos Decepticons Quienes están interrogando al Autobot Cliffjumper Sobre donde está Optimus Prime Quien milagrosamente logró sobrevivir El repintado rojo no quiere revelar nada Muy a pesar de que ya le mocharon un brazo ¿Quieres que me ponga rudo eh? En ese momento Cliffjumper recibe la señal de B-127 La cual Shadder logra rastrear Fijando curso a la tierra Y en ese entonces Un minuto de silencio por este hombre ¿no? Regresando a la tierra Charlie pregunta por el bochito Pero el tío Hank la ignora por completo Ya en su casa La Kate Bishop trata de reparar el auto de su padre Pero no puede Y se pone triste Trata de ver a Alf junto a su familia Pero tampoco puede Y se va a su cuarto Al día siguiente despierte Y su mamá la felicita por su cumpleaños Y no muy contenta con los regalos que recibió Se motiva Va al taller Sí o sí a comprar el bochito Luego de negociar con el tío Hank Este con buena fe Se lo regala Qué agradable sujeto Charlie se la pasa todo el día Arreglando el bochito Hasta que al fin Logra arrancarlo Ella toda feliz Regresa a casa con su carro nuevo Pero empieza a notar cosas muy raras con este Así que revisa abajo para ver qué pasa Hasta que B-1-27 ha despertado Charlie cagada del miedo Trata de escapar Pero nuestro bochito también está asustado Lo cual Charlie nota Pero en ese momento Entra su madre Quien había escuchado el ruido Pero rápidamente B-1-27 se transforma Charlie le explica que Que fue de su auto Y que se lo regalaron Encuentro esto misterioso Muy misterioso Habiendo escuchado esto Su mamá se va Ok Creo que lo imaginé todo Vaya Creo que mi depresión Me está afectando tanto Que estoy viendo cosas Tal vez sea mejor que pida ayuda Antes de desarrollar una esquizofrenia Que no sé Acaba con mi salud MIEVAL El bochito sigue asustado Charlie trata de hablar con él Preguntando si puede hablar Pero nuestro prota Con mucho miedo Dice que no Por dios tengo miedo No es hasta que Charlie le dice Que no le hará daño Que B-1-27 Entre en confianza Se ven muy Similares Y luego se preguntan Entre ellos Quienes son Pero el cliff jumper amarillo No puede recordar nada Charlie le dice a B-1-27 Que suena como un abejorro Llamándolo así De esa forma Y es así Como nuestro prota Recibe el nombre De Bumblebee Mientras tanto Charlie y Dropkick Llegan a la tierra Escaneando carros Todo terreno Enfrente de una pareja A lo cual Dropkick mata a uno Por diversión Luego de eso Van rumbo a nuestro prota Esas son malas noticias Al día siguiente Charlie va a verlo A Bumblebee Pero este ya no está Es hora de pensar Es hora de correr Resulta que la mamá Se lo llevó Para ir al veterinario Con su perro Charlie toda desesperada Trata de seguirla Y B no ayuda Transformando su brazo Para hablar con el perro Vuelve aquí Vamoso Al final Charlie habla Con su mamá Sobre tomar prestado el carro A eso se le llama estrategia Mientras tanto En el sector 7 Vemos al agente Simmons Si Ese mismo De la primera película Quien le comunica A la gente de Burns Que detectaron A los Decepticons De la zona Burns dispuesto A acabar con ellos Va a interceptarlos Matar a esos hijos De puta Esas son mis instrucciones Por otro lado Bee y Charlie Practican el esconderse Pero el abejorro Es medio idiota Oye amigo ¿Vienes de Tontoenlandia? Regresando con los Decepticons Mientras Shader y Dropkick Escanean un jet Y un helicóptero Respectivamente El sector 7 Los acorrala Así Muerde el cebo Conocemos al Dr. Powell Quien está entusiasmado Por conocer vida extraterrestre Sin embargo Burns no comparte Su simpatía Quítate de aquí Niño Prieto Los humanos Se están multiplicando Déjame matarlos Aún no Oigan Los estamos escuchando Pedazos de imbéciles Ni bien se encuentran Shader se inventa El cuento De que ellos son Guardianes de la Paz Que buscan al terminal V-127 Y para eso necesitan Los satelites de la Tierra A lo que Burns Se niega Oye Tranquilo No te pases de listo Conmigo muchacho Pero Shader Desadvierte Que la guerra En Cybertron Podría llegar a la Tierra Si no lo encuentran Por lo que Powell Les dice Que puede ayudarlos Pero que está haciendo Por el amor de Dios ¿Qué hace? ¿Tienes familia? ¿Se aman entre ustedes? ¿O se vuelven locos Unos a otros Y quieren irse Y comenzar una nueva vida? Tampoco me cuentes Tu vida V necesita que lo arreglen A lo cual Charlie Acepta Y en el proceso Se activa Mensaje de Optimus El cual le trae Un flashback a V De cuando Optimus Enfrenta a los Decepticons El solo Y está muy chido Ver a Optimus Enfrentarse a los Decepticons Pero eso no explica Cómo sobrevivió Vaya No encuentro fallas En su lógica Charlie entiende Más o menos El contexto De por qué Bombo y V está acá ¿Acaso no lo viste venir? V trata de indicarle A Charlie Que su radio no funciona Así que De regreso en la cochera Mientras V ve Videos musicales Por error Pone una cinta De Charlie Su papá De cuando Ella participaba En los olímpicos Charlie le dice Después de eso Le instala La nueva radio A V Y la prueban A ver este Bumblebee ve unos discos Charlie le dice No toques esos son De mi papá Al final termina Escuchándolos Sintiéndose muy triste Recordando que su padre Murió de un infarto Diciendo que cree Que se arregla el carro Podría escucharla Por lo que El bochito Le da un abrazo Mientras tanto Volvemos al sector 7 Quienes discuten Sobre si alearse Con los escépticos Se imagina los avances Que una alianza Con estas criaturas Podría brindarnos Ya me imagino Los avances Avances sobre Washington Nueva York Avances sobre Chicago Eso no va a pasar Un, dos, tres, cuatro Al final Powell termina Convenciéndolos Y los Decepticons Terminan teniendo Acceso libre A las comunicaciones Volviendo hasta Francisco Encontramos nuevamente A Memo Con todo el valor Para invitar a salir a Charlie Abre la puerta De la cochera Sin tocar Y entonces Pero ya en serio Charlie le hace prometer Que no dirá nada Lo cual el acepta Y después le presenta A Bumblebee No entendí Ni una chingada Así te la pongo Así te la pongo fácil Fácil Ahí quedó Al día siguiente Estos tres van por el camino Divirtiéndose un montón Nos vamos a entender muy bien Pasando ahora Con los Decepticons Ellos lograron crear Una red interconectada De información En otras palabras El internet ¿Qué? La cual detectaría Una descarga de Energon La sangre de los Transformers En cualquier momento ¿Ves esto? Esto es ciencia Mientras Burns Y su superior Discuten el tema Esto es una locura Les está dando el acceso A nuestras comunicaciones Y también Nos están dando La oportunidad De rastrearlos Oh Es cierto Una vez que terminen Y capturen al fugitivo Acabamos con ellos Y si vienen más Sabemos cómo ubicarlos Concuerdo señor Pero ¿No cree que sea peligroso Que estos dos Llegan a encontrar Al otro robot Que tenemos congelado O ese cubo mágico gigante? Agente Burns Esto es un reboot Ya no vamos a hacer eso Entonces ¿Por qué existe el sector 7? Volviendo con nuestros protas Siguen conduciendo Hasta que Bumblebee Pone canciones De acuerdo a la conversación Y Charlie rápidamente Se da cuenta Que B Trata de comunicarse Mediante la radio Ponte Verga Luego llegan A una fiesta En un risco Donde un imbécil Está por saltar al agua Charlie reconoce Que él fue Fue el tipo Al que le dramó La comida al principio Esto se va a poner feo Y él también lo reconoce Pero resulta Que él la recuerda De cuando ella era clavadista Así que le anima a saltar Charlie está por saltar Pero tiene miedo Por lo que terminaré Procediendo Se mamó Se mamó La niña Se mamó Pero para terminar De fregarla Viene esta hija De papi Que se burla De Bumblebee Y luego Dile a tu papá Que te compré Uno mejor Ay no Lo siento No cabrón Eso es pasarse De pinche lanza Memo consola A Charlie Y tanto él Como B La convencen De vengarse En la noche Se van a la casa De esta Baba Boy En donde le enseñan Al bochito A tirar papel higiénico Y huevos Pero parece que él Se tomó muy personal El insulto Así que Al final Terminan huyendo Pero la policía Los termina persiguiendo Y es aquí Donde se arma Nuevamente La persecución El Bumblebee Se pone En modo Y logran escapar Ya el siguiente día La Kate Bishop Se va a la chamba Y lo deja Bien la cochera Pero este anda Muy curioso Lo que lo lleva Entrada a la casa Destruyendo todo A su paso Sin querer Y se le ocurre La brillante idea De meter su dedo Metálico A un enchufe Imbéciles Sin embargo Esto causa una descarga Masiva de Endergon La cual localiza El sector 7 Así que ellos Machader y Dropkick Van para allá Vamos a morir Todos Memo le llama a Charlie Para avisarle Que algo pasa en su casa ¿Pero que ha pasado? Charlie y Memo Llegan a la casa Para ver todo destruido No Mi casa tío La arquera Se enoja con el bochito Pero al final Se arreglan Mientras vemos Como los malos Llegan a San Francisco La mamá Y el hermano de Charlie Llegan a la casa Para ver toda la destrucción Madre e hija Se pelean De como han manejado Las cosas Tras la muerte Del padre de Charlie Así que ella se va Pero también tengo corazón Charlie, Bumblebee Y Memo Salen al camino Para calmarse En lo que Charlie Dice que se siente Como una carga Para su familia Hasta que son emboscados Por el sector 7 Salen del vehículo Y los soldados Los retienen En eso Bumblebee se transforma Protege a su amiga Y escapan Pero no cantemos victoria Aún Ya que llegan Shudder y Dropkick A atacar al joven Autobot Y este no se puede defender Ya que no recuerda Como pelear Ya no puedo Seguir viendo eso Charlie trata De defender a B Pero los electrocutan A ambos Y quedan inconscientes Tranquilícense Porque después Charlie despierta En su casa Y su mamá Quien el agente Burns Le pasó el contexto La recastiga Pero ella Que tiene la percepción De la realidad Completamente alterada Se le ocurre La brillante idea De escaparse Decirle a su hermano Que distraiga a su mamá E ir con Memo A liberar a Bumblebee De militares Y dos recépticos Nadie me dice Que tan imbécil puedo ser Mientras tanto Nuestro bochito Es interrogado Por los Decepticons Sin embargo Ya que B No puede hablar Ni recuerda nada No obtiene ningún resultado En lo que se infiltran Charlie y Memo El Dr. Powell Está un poco abrumado De cómo es la actitud De los Decepticons Hasta que Dropkick De tanto golpear a B Activa el mensaje De Optimus Que revela Que los Autobots Van a venir a la Tierra Sabiendo esto Shadow y Dropkick Planean llamar A toda la armada De los Decepticons Para acabar con el planeta Nos destruirán a todos Nos destruirán a todos A todo esto Powell Quien escuchó todo Llama al agente Burns Avisándole de toda la situación Pero los dos Decepticons Queriendo atar cabos sueltos Mientras que la mamá De Charlie Pregunta por ella A su hermano Y el todo intimidado Dice la verdad Tenía su trabajo Volviendo con Shadow Y Dropkick Deciden ir a una torre De comunicaciones cercana Para enviar el mensaje No sin antes Charly y Memo Lo ven todo Y ella toda desesperada Trata de darle energía A Beat Mediante rifles de shock Esto no parece funcionar Hasta que Pero resulta que esta acción Hizo que Bumblebee Comenzara a recuperar la memoria Pero inmediatamente Llega el sector 7 Y el agente Burns Quienes vuelan la puerta Para acabar con Bumblebee Memo queda inconsciente Y mientras los agentes Lo sacan de ahí Charly se resiste Y Burns la bota al piso Vi mira esto Y entonces Y me quieres hacer El pinche culo Pendejo Te voy a partir La pinche cara Ay no Bumblebee arrasa Con los soldados ¿Cree que les tengo miedo? Estoy demasiado Loco Cansado Y enojado Para sentir miedo ¿Creen que vuelen conmigo Imbéciles? Mi venganza es mi espada Mi odio Mi escudo Y todos los que se pongan En mi camino A morir en los huevos De mi furia Charly al ver que se está excediendo Trata de hacerlo entrar en razón Vi se calma Y está aliviado De ver que Charly está bien Oye Tranquilo viejo Charly quiere largarse de aquí Pero Vi quiere detener A los Decepticons A lo que ella se niega Hasta que Si los escépticos lo encuentran Nuestra gente Ahora si se extinguirá Charly acepta Y se va con el bochito No sin antes darle un beso a Memo ¿Confirmamos el delicioso? ¿Lo estamos confirmando? ¿Quién se queda para detener a los soldados? Charly y Charly corren hacia los muelles Pero los soldados los persiguen otra vez Ya me tienes hasta la madre Mientras que la familia de Charly Escucha por la radio sobre una persecución Así que van para allá Y alcanzan a Charly Su mamá le dice Estaciones de cada ochibola malcriada Y Charly le responde Pero si tú me criaste Y por favor confía en mí Y acelera La familia le ayuda Bloqueando a Burns Y a los soldados Provocando Un trágico accidente Ya en serio Están bien Estuvo cerca Mientras tanto Shader y Dropkick Instalan un aparato en la torre Para enviar su mensaje En eso llegan Charly Y Bomboli al muelle Pero primero Vi pone a salvo a Charly Porque no quiere que nada le pase Con eso le suelto Ahora sí Llegó el momento para ¡Que se arman los putazos! ¡Bush! 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 ¡Acercate viejo! ¡Acercate! ¡Bum! 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 ¡Te voy a poner un putazo! ¡Chinga! ¡Santo madre cabrón! ¡Te voy a poner un putazo! ¡Aaah! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Mi pie! ¡Soy un auto! ¡Soy un putazo! En medio de la batalla Uno de los visiles Casi mata a Charly Pero logra salvarse Sin embargo Ella que nuevamente Tiene la percepción De la realidad Completamente alterada Cree que puede ir Hasta una grúa En medio de una pelea de robots Y saltar hasta la torre Para desconectar el aparato ¿Tú eres idiota? ¿O te parió un teletubio? Regresando al versus Entre Bumblebee y Dropkick Este último Se transforma en helicóptero Y empieza a disparar a B Pero él lo enreda Con unas cadenas ¿Crees que estas cadenitas Van a detenerme? ¡Te lo merecías, Billy! En este momento Llega el agente de Burns En un helicóptero Dispuesto a acabar con Shadder Pero ella Ya cansada A estos humanos Los derriba de un tiro ¡Ya me tienes hasta la madre! Afortunadamente Bumblebee lo termina salvando Dejando perplejo a Burns A ver, a ver ¿Qué pasó? Mientras tanto Charly Que milagrosamente Logro llegar viva a la torre Va a desconectar el aparato Pero Shadder se da cuenta Transformándose Jet Y a punto de matarla No se preocupen Que en ese momento Bumblebee le dispara Y la derriba Ahora se arma la batalla final Contra Shadder Mientras eso ocurría Charly logra cortar el mensaje A lo que Shadder se da cuenta Y ya harta Está por dispararle Hasta que B Trata de contenerla Lo más que puede Pero ella tiene la ventaja Hasta que ¡Fallaste! ¡Moriremos los dos! ¡Bumblebee! ¡Supreme Victory! Bumblebee logra sobrevivir Pero queda al fondo del agua Charly es esperada Se arma de valor Y usa sus habilidades de clavadista Para saltar A una muerte segura Al final Lo encuentra a Bumblebee Y salen a la superficie Oye ¿Sí? Sí sabías que podías salir solo ¿Verdad? Creí que te ibas a ahogar No puedo ahogarme Soy un robot Solo estaba procesando Todo lo que acaba de pasar Ah Bueno Yo solo pensé ¿Por qué saltarte A una muerte segura? Ah pues ¡DESARROYO DE PERSONAJE! Pero se topan con el agente Burns Quien ahora entiende Lo noble que es Bumblebee Así que los deja irse ¡Y a salvo! Ya en la mañana Bumblebee y Charly Llegan cerca del puente Golden Gate Y aquí tenemos Una escena emotiva En la que Charly Se despide de Bumblebee Porque ambos saben Que tienen que regresar Con sus respectivas familias Charly le agradece Por hacerla sentir feliz otra vez Y el bochito También le agradece Por darle una voz Dándose un último abrazo Luego Bumblebee Bumblebee mira el puente Y escanea un camaro Del 77 Si El mismo de la primera película Ahora si viene lo chido Bumblebee se marcha Pero siempre recordando a Charly Y Ah mira Un camión que se parece a Optimus ¿No te parece eso curioso? Luego de eso Charly regresa a casa Y hace las pases con su familia Y también se le encuentra con Memo Y ahora parece que estos dos Van a terminar juntos Yo digo que sí Y que se van a casar Fin Pero todavía faltan las escenas post créditos Vemos como Charly vuelve a trabajar En el carro de su papá Y al fin Logra arreglarlo Finalmente teniendo un carro Y cerrando su historia parcialmente Yo espero volver a verla Ándale Paramount Y ahora pasamos con la segunda Donde vemos a Bumblebee Hablando con Optimus Al final cierra ese camión Bien niño Todo gracias Protegiste este mundo Y ahora este es un lugar seguro para nosotros Gracias Prime Supongo que ahora vas a regresar a Cybertron Y yo me quedo aquí a buscar la chispa suprema Bumblebee ¿Cuántas veces tenemos que decirte Que esto es un reboot? Ya no vamos a hacer esa historia Es más No tenías que escanear el camaro Podrías quedarte con el bochito Perdón Es que todo me confundió Estaba en Sector 7 Y el agente Simmons Pero no entiendo Si este es un reboot ¿Por qué todas estas referencias? Ah pues Oh mira Ahí están más autobús Mira los tengo en videollamada Mirage estás acá Arcee Te veo algo más pequeña Ah Will Jack ¿Qué rayos le pasó a tu cara? Dije que era un caso muy hipotético Y ya aquí se acaba esta historia Y luego la Charlie se volvió arquera Hizo equipo con Hawkeye Y se enfrentó al mismísimo Kingpin El agente Burns se volvió un superhéroe fascista Que usaba un inodoro de casco Y sacaba los pasos prohibidos Y el bobo el vi Los autobots se fueron a Nueva York Donde tendrán que matar a un planeta de Boramundo Yéndose a Perú A pedirle ayuda a unos Transformers furros ¿Cómo acabará eso? Ya pronto lo sabremos Pero lo quiero ahora Y eso sería todo Quiero agradecer a mi hermano Alias Vincent Victini Por ponerle voz a Will Jack A Álvaro Orbegoso Por hacerle voz a Optimus Prime A Daniela Rojo Por prestarle voz a Charlie Y a mi papá José Luis Por hacer la voz del General Wallen Les voy a dejar sus redes en la descripción En serio Muchas gracias Te lo agradezco Peter Así que denle like Suscríbanse Activen la campanita Ey Tengo que decir esto Si no mi canal no prospera Sin más que decir Nos vemos en Lo que me tal en subir La reseña de Transformers Rise of the Beast Oiga ¿Cuánto tardará? Lo que tenga que tardar